Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Una vez más, acompañándonos acá, desde Perfecto Amor, para hacer algunos alcances sobre la lección 155. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. A mí me viene, yo diría, insistir en el hecho de que todo está en ti. Todo está en mí. El curso nos señala por diferentes sitios que somos la salvación del mundo. Todo está en ti. La salvación del mundo está en ti. Nuestros pensamientos no son sólo nuestros pensamientos. Los compartimos. No hay nada que hagamos que no sea parte del todo. En la lección de hoy día hay un párrafo que me parece relevante. Que dice, se te dieron tus santos hermanos para que siguiesen tus pasos conforme tú caminas seguro de tu propósito de tu propósito hacia la verdad. Esta va delante de ti ahora para que ellos puedan ver algo con lo que poder identificarse. Algo que entiendan que le señale el camino. La salvación del mundo está en ti. Lo que tú muestras es lo que los demás ven. Si tú permites que en tu camino la verdad esté delante y las ilusiones, como dice la lección de hoy día, estén atrás, irás por el camino de la verdad y dejarás esa senda para los que vienen atrás. Es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. La salvación del mundo está en ti. La salvación del mundo está en mí. Sí, así lo siento. Realmente. y de que nos tenemos que salvar, hermanos, de las ilusiones. Me venía así muy profundo de este sistema ilusorio que nos hemos montado que es muy primario, que es que todo el tiempo estamos definiendo lo que llamamos realidad o lo que vemos con los ojos del cuerpo. Y todo el tiempo estamos sumergidos en este sistema de ataque y huida. Y ponte por un momento a observar esto. Todo el tiempo estamos definiendo. Observa tu mente ahí como quiere definir todo. Quiere ponerle una etiqueta a todo. Así diga qué hermoso día significa que hay un feo día. Y todo el tiempo estoy enjuiciando, estoy tratando de justificar todas esas ilusiones. Estoy montando ahí todo este escenario donde o me identifico y voy y va todo según mi mente quiere definiéndolo todo a cada instante y si no me gusta algo lo que hago bueno, me voy. Esto no es para mí. Hasta mañana. y siento realmente que podamos entrar en esto de qué significa me haré a un lado. Quiere decir que esto se tiene que desvanecer se tiene que deshacer y cómo lo hacemos esto. Siento que todo este curso es lo que nos enseña cómo hacer para disolver todo ese sistema ilusorio del que me tengo que salvar. Y me venía a compartir del párrafo 4 dice si la verdad exigiese que renunciasen al mundo les parecería como que si se les estuviese pidiendo que sacrificasen algo que es real. Muchos han elegido renunciar al mundo cuando todavía creían que era real y como resultado de ello se han visto abatidos por una sensación de pérdida y consecuentemente no se han liberado. Otros no han elegido otra cosa que el mundo y su sensación de pérdida ha sido aún mayor lo cual no han sido capaces de entender. Entre estas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida pues tanto el sacrificio como la privación se abandonan de inmediato. Este es el camino que se te pide recorrer ahora. entonces siento que esto acá tiene que ver con lo que hablábamos antes de realmente tomar una decisión tengo que tomar una decisión consciente y profunda porque pienso de que si dejo ese sistema ilusorio voy a perder se me va a caer mi vida no sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer lo que se nos está pidiendo acá por un instante es eso me haré un lado dejaré caer caer todo esto que pensé y en este gesto de renunciar y de abrirme a la inspiración poder abrirme realmente a lo nuevo y olvidarme por un momento de los ojos del cuerpo y cuando digo esto quiero fundamentar sobre las primeras lecciones que se nos enseñan que me parecía genial poder repasarlas porque aquí estamos enfrascados y nos invita a que nada de lo que veo significa nada y deja caer eso no entiendo nada de lo que veo estos pensamientos no significan nada nunca estoy disgustado por la razón que creo mi mente está absorbida con pensamientos del pasado no veo nada tal como es ahora nos invita a poder aflojarnos descansar hacerme a un lado para que venga de nuevo y más adelante nos refresca y nos dice estoy decidido a ver por eso es una decisión estoy estoy decidido a ver y permite ahí que se vaya derritiendo todo esto viejo todo este sistema de pensamiento obsoleto y ok por un instante parece que me quedo perdido en ese vacío que te está diciendo hazte un lado y quédate en blanco y acá viene este tema de la fe y de la confianza de dejar que la verdad esté adelante y ponte segundo déjate guiar ponte segundo y acá es donde es nuevo para todos estamos aprendiendo juntos y acá nos inspira diciéndonos hazte a un lado con fe y deja que la verdad te muestre el camino no sabes a dónde vas no sabemos a dónde vamos pero uno que sabe te acompaña deja que él te guíe junto con los demás haz un espacio porque siempre estamos repitiendo esto de quédate tranquilo quédate quieto entra en silencio en oración en comunicación contigo mismo para dar un espacio a que lo nuevo surja a que la verdad te sea revelada tengo que dejar de definir de definirme de definir todo para dar un espacio nuevo a que la verdad se nos recuerde y acuérdate de esto de que ya sabemos que es la verdad solo la olvidamos hasta un lado me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino nuevamente es una afirmación casi todas las lecciones son una afirmación y esta afirmación es una afirmación de descanso si podemos conectar con con la información que nos trae entramos en descanso en relajación porque el mundo es una ilusión dice en el párrafo 2 el mundo es una ilusión y se nos presenta el mundo a los ojos del ego es una tormenta es un es algo turbulento a lo cual nosotros tenemos que estar respondiendo constantemente parece que el mundo está afuera y que tengo que responder tengo que hacer cosas resolver problemas atacar huir defenderme sobrevivir ese mundo es una ilusión y este vaciamiento que nos trae Jesús que nos recuerda a Virginia es el es el principio de este descanso me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino porque si veo eso estoy viendo ilusiones y necesito guía entonces descansemos por un instante recordemos que ese ego esa identidad falsa hecha para las ilusiones y por las ilusiones lo único que va a hacer es darme un abanico de ilusiones para que yo elija cuál es más real y que entre en ese sueño y que actúe desde el sueño y sabemos que el sueño es efecto no causa por eso el mundo es una ilusión porque el mundo es un efecto no es causa y si cambia la causa cambia el efecto y el mundo cambia cuando en mi pensamiento cambia y esto es muy importante porque estamos el ego siempre te está diciendo mira afuera mira afuera ve a buscar afuera y el cambio sucede en mi mente en la experiencia interna que tengo no tengo que estar esperando el cambio afuera el cambio la decisión es interna y la mente es la causa cuando mi mente cambia la experiencia de transformación de la realidad es inevitable pero necesito darme un espacio para que eso suceda y como estamos tan confundidos en este espectro de ilusiones porque el ego lo que hace es tratar de ofrecer un espectro de ilusiones en donde unas parecen más reales que otras por el grado de intensidad y de afectación que tiene con respecto a nosotros siempre una enfermedad un dolor el sufrimiento de un amigo es mucho más difícil de de abordarlo desde esta perspectiva que una cuestión de la economía mundial o la política ¿no? el grado de afectación el grado de involucramiento el grado de cercanía de intensidad de esa ilusión el ego lo muestra y trata de engancharnos y a través de esos factores intenta hacer que esa ilusión se vuelva real entonces por eso en el párrafo 4 Jesús nos dice el camino nos ofrece el camino del medio en el párrafo 4 y en el 5 ¿qué es esto del camino del medio para el curso? cuando habla de sacrificio dice entre estas dos sendas hay un camino que conduce más allá de cualquier clase de pérdida porque el tema es que el ego siempre ofrece soluciones ofrece posibilidades esta gama de ilusiones pero siempre hay pérdida este es el tema fundamental del ego y este es el tema fundamental de toda ilusión de que siempre hay pérdida no importa en donde esté ubicada o es tuya o es de los demás pero alguien siempre pierde eso es sistema de pensamiento de ego no nos confundamos y no nos dejemos engañar no te identifiques con ello siempre que haya pérdida reconoce que ahí está el ego tejiendo entonces Jesús nos dice hay un camino que nos lleva más allá de toda pérdida pues está en medio del sacrificio que es el sacrificio es la completa limitación de tu mente y de tu experiencia a la realidad de las ilusiones cuando tú haces una ilusión real estás completamente sumergido en el sacrificio pero también dice la privación cuando tú has visto que esto es una ilusión pero no has completado el perdón o el abandonar el valor que le estás dando a esa ilusión tú sabes que el ataque es una ilusión pero alguien viene te insulta y todavía eso te duele todavía ese ataque tiene valor de realidad porque genera dolor o sea esa ilusión todavía en algún lugar de mi mente yo le estoy dando valor de realidad porque si no no me afectaría simplemente respondería como me enseña el Espíritu Santo tomaría eso como un pedido de ayuda y me ofrecería como un camino hacia la verdad no sé cómo pero eso sería lo que haría entonces cuando nos dice el tema de la privación es que todavía estamos creyendo que comprar un auto me va a dar felicidad o lograr el respeto o que tal persona me ame me acepte como soy me va a dar felicidad todavía hay algo de valor en esa ilusión porque estoy buscando algo externo en vez de todavía hay algo interno que estoy tratando de compensarlo afuera esa es la búsqueda del ego busca y no halles porque lo que es interno solo se arregla adentro entonces Jesús te dice el camino del medio no te tienes que privar no tienes que poner tu energía en privar ni tienes que poner tu energía en sacrificar te dice no luches no luches con el ego no le hagas la guerra a la guerra brindale paz a tu mente y como hacemos eso simplemente haciéndonos a un lado y descansando ofreciendo toda instancia toda intención toda relación ofreciéndola como como un regalo vaciando mi mente y dejando que el Espíritu Santo me muestre qué es lo que hay ahí para mí cuál es el milagro que hay para mí respiremos un segundo porque parece que esto es muy difícil pero no lo hacemos nosotros es hacernos a un lado la práctica es que el ego intenta decir bueno y ahora cómo es hacer esto cómo es que yo vacío mi mente cómo es no, el ego no tiene acá no interfiere es decir si actúa interfiere aquí es hacerme a un lado es ponerme en una posición completamente receptiva el perdón de las ilusiones o el camino que nos ofrece este camino del medio implica que no nos vamos no va a aparecer el sentimiento de privación no me tengo que privar de algo porque estoy en busca de la verdad porque soy ministro de Dios no tengo que incluir esa emoción ese deseo incluirlo y entregarlo ponerlo al servicio del Espíritu Santo y que él lo purifique porque no se trata de hacer tal cosa o no hacer tal cosa sino de que voy a poner eso al servicio de mi sanación al servicio del perdón al servicio de la unión de todos los involucrados y ahí la guía me siento a escuchar cómo es eso el cómo es guiado recordemos eso el cómo es guiado se te inspira y en este momento en donde haces un espacio en tu mente las ilusiones retroceden porque empiezas a dialogar con el Espíritu Santo ¿por qué empiezas a dialogar? porque se lo pides porque quieres dialogar con el Espíritu Santo el Espíritu Santo está esperando tu decisión de que lo vayas a buscar porque él ya está aquí él ya vino a ti fue la respuesta de Dios a las ilusiones él ya está aquí la respuesta ya fue dada Dios ya te salvó y este camino que estamos haciendo es de reconocer esa respuesta por eso es el despertar nos dice en el párrafo 2 volvemos al párrafo 2 dejar que las ilusiones se resaguen para que la verdad vaya adelante y una vez más en este acto de rendir la mente egoica rendir el pero rendir el no sé cómo no sabes cómo solo no tienes los medios para afrontar ninguna situación solo con tu ego lo único que haces es tejer más ilusiones enredarte más en la ilusión pero tú no estás solo con tu ego tú estás con el espíritu santo y una vez que vas con el espíritu santo el ego se rezaga como dice acá retrocede porque la luz disipa la oscuridad sin tú hacer nada es un mecanismo natural si quieres decirlo tú prendes la luz y la oscuridad se desvanece tú hablas con el espíritu santo y el ego retrocede cuando decimos que la verdad vaya adelante de las ilusiones es ante cualquier situación ante cualquier emoción que mi búsqueda de paz prepondere que mi propósito de amar sea más fuerte que cualquiera de mis percepciones no importa lo que sea que esté viendo mi decisión de perdonar mi decisión de sanar es más fuerte y eso va a abrir la puerta al espíritu santo porque el ego siempre va a estar tratando de tentarte acá Jesús nos brinda que hay un camino mientras tanto hay un mientras tanto mientras la decisión se toma completamente en mi conciencia voy a voy a ver enfermedades voy a ver conflictos voy a ver guerras pero yo voy a decidir en favor de la paz no voy a luchar y a medida que esa decisión se refuerce con cada decisión con cada oportunidad con cada percepción allí voy a reforzar mi comunicación con la luz y con el espíritu santo y yo retomo siempre yo el ejemplo de la vida de Jesús para mí es realmente una puerta Jesús sanaba enfermos Jesús daba paz a aquellos que estaban afligidos en su tiempo en su ministerio él transformó sus percepciones aceptó la guía del espíritu santo y eso era lo que brindaba no era que la enfermedad no se le cruzaba no era no hubiese intentos de otros egos de atacarlo él simplemente no se unía a ese pensamiento y brindaba la opción de la paz entonces hermano hermano maestro de Dios ministro tú que estás practicando el curso eres un maestro de Dios solo por tu decisión de sanar solo por tu decisión de haber escuchado el llamado estamos unidos a Jesús en en su ofrecimiento y lo que vamos a hacer es que nos encaminamos hacia Dios vamos a reconocer eso nos encaminamos hacia Dios y este tiene que ser un pensamiento fundante tiene que ser un pensamiento con el cual por un tiempo nos puede brindar mucha luz porque a veces nos confundimos con esto de las ilusiones de que el mundo es una ilusión y más allá de todas las afirmaciones que hay hoy en día para acerca de la ciencia ¿no? que ha puesto en entredicho todo lo que nosotros creíamos que era la la realidad la física cuántica viene a demostrar que la materia es casi vacío que los pensamientos influyen en la composición de la materia etcétera de que la ciencia hoy esté demostrando lo que maestros espirituales vienen hablando hace milenios más allá de todo el juego interpretativo ve más allá de todo eso y piensa me encamino hacia Dios me encamino hacia la paz y que todo ese ese murmullo de cómo es perdonar y qué son las ilusiones y dónde está el Espíritu Santo y mira a Dios cómo permite tal cosa deja todos esos pensamientos todo ese barullo ese ruido y recuerda me encamino firmemente hacia Dios me encamino firmemente hacia la paz me encamino firmemente hacia la libertad y que esta esta afirmación sea una afirmación de de hacer espacio de reconocimiento de inspiración de hacerme a un lado porque todos sabemos o todos hemos reconocido como hemos visto en videos anteriores que Oscar señalaba cuando hablamos de Dios y vemos la guerra o o Dios es amor y vemos toda una serie de dualidades con respecto a ese pensamiento necesitamos recordarnos de que el pensamiento de Dios no no condice con la dualidad el pensamiento del amor no condice con la dualidad y eso en lo profundo todos lo sabemos entonces simplemente hacernos a un lado nos encaminamos hacia Dios digamos dejando que el Espíritu Santo nos nos traiga la información gracias gracias gracias